Si, aunque parezca imposible de creer, dentro del repertorio musical de la legendaria agrupación Jarkas, solo una canción a ritmo de San Juanito fue dedicada al Ecuador. Me refiero al tema Jaguar Masis, compuesto por Fernando Torrico y grabada en el disco sin palabras del año 1989. Dicho esto como un dato curioso dentro del anecdotario de esta agrupación, aunque es respetable, resulta curioso la falta de contenido en sus más de 400 canciones de ritmos que evoquen el folclor ecuatoriano. El San Juanito Olvidado de los Jarkas sin duda es una metáfora que representa a todas luces el abandono al que fue relegado este ritmo en la vida musical de esta poderosa agrupación. ¿Casualidad o desinterés? Déjame saber en tus comentarios tú qué opinas al respecto y si este trabajo te gustó no olvides compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Mi nombre Israel Padilla, soy el Panda y nos vemos pero hasta la próxima entrega. Adiós. 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 Gracias por ver el video.